¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te traigo un nuevo videotutorial. Hoy te voy a mostrar cómo recuperar la clave SOL de una persona jurídica. Nos vamos a la página oficial de SUNAT, ingresamos a la página, nos vamos a operaciones en línea, mis trámites y consultas y aquí en esta nueva ventana marcamos la opción te olvidaste tu usuario o clave SOL. Tenemos dos opciones, recuperar mi clave SOL mediante pregunta secreta, solamente tienes que acordarte de la respuesta de esa pregunta secreta y automáticamente te lleva para que puedas ingresar una nueva clave. La segunda opción, recuperar mi clave SOL mediante pregunta de autenticación, tienes que ingresar el DNI, fecha de emisión del representante legal, seguidamente te va a enviar un mensaje al correo o al número de celular registrados previamente en la SUNAT. Vamos a elegir esta segunda opción, persona jurídica, ingresamos el RUC de la empresa, el DNI del representante legal, la fecha de emisión, marcamos la opción no soy un robot, damos a iniciar y automáticamente dice tus datos de contacto han sido verificados, para validarlos enviaremos un mensaje al número de celular o al correo registrado. Seguidamente le damos a continuar, me ha enviado un mensaje al correo, tengo tres minutos para poder llenar esos datos. Bien, verificamos el correo y aquí tenemos el código que nos ha enviado SUNAT. Dice que el código de verificación es el correcto, damos a continuar. Nuevamente nos han enviado otro código, el número de celular. Acaba de llegarme al celular, nos indica que es correcto, damos a continuar. Seguidamente vamos a digitar la nueva contraseña y damos a la opción registrar. Acepta registrar la nueva clave SOL, aceptar. Y la clave ha sido actualizada correctamente. Bien, amigos y amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal, tenemos diferentes listas de reproducción para todos ustedes. Compartan los videos, dejen sus comentarios, ahí estamos para poder ayudarles. Hasta un siguiente video tutorial.